Buenas, buenas Hola, ¿qué iban haciendo? Han quedado mucho a hablar de fuera ¿Fue la meta? No, la meta no es el pueblo No, y lo detrás tiene la curva de la Juneda de la Valadiza La conoces Como así No sabes lo que es, Luis? Ni idea No, yo creo que es bomba de gasolina O algo así Creo, bueno, me iba fallando el gasolina Nooo Que putada tija Que putada tija A probarlo ahora para el corte inglés Gracias De nada, hombre Una lástima, porque hacía 10 años que no estabas aquí 15